¡Muy buenas a todos! ¡Hola! Bienvenidos a otro videoblog, en este videoblog vamos a enseñar cómo compartir bibliotecas en Steam Es como el sonido de una intro, así después de eso ¡Hey! ¡Hola! ¡Nuevo! ¡Oh, bienvenido! Pues esto les va a servir para poder compartir juegos con sus amigos No pueden jugar al mismo tiempo, pero pueden tener jueguitos ¿Y si no tengo amigos? Para los juegos y los juegos ¡Mátalo! ¡Cómpralo! ¡Es por eBay! Hay que ir a parámetros, hay que ir a familia, y poner esto ¡Tatán! ¡Para familia! ¡Autorizan la labor y compartiendo en este computador! Espera voy, ya estoy un poco perdido, espera Ya familias y tengo muchas pantallas, ahí está, ya y autorizar ya tengo una noticia, lo grabé todo